No soy ave para volar, en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor, tan solo soy lo que soy Las estrellas no se olvidar, en la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol, tan solo soy Pero hay cosas que sí sé, ver aquí te mostraré En tus ojos veo ver, lo puedes lograr, te va a imaginar Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Y eh, podemos volar, sin tener alas, ser la letra en mi canción Y tallarme en tu voz No soy el sol que se pone en el mar, no sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul, tan solo soy Pero hay cosas que sí sé, ver aquí te mostraré En tus ojos puedo ver, lo puedes lograr, sin tener alas, ser la letra en mi canción No es el destino, ni la suerte que vino por mí No imaginamos, ni la magia que trajo hasta aquí Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Y eh, podemos volar, sin tener alas, ser la letra en mi canción Y cantar en tu voz Y cantar en tu voz Y cantar en tu voz No es el destino, ni la suerte que viene Y cantar en tu voz ¡Nya, nya, 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 no! ¡Clape your hands! Escucha bien, soy un buen chico que te quiere bien Mi corazón siempre me dice quita tu turbo En el amor yo soy un eterno buscador Soy un descarado y yo respondo en todos lados ¿Estás listo para el ron? ¡Vamos a llamar! ¿Estás listo para el ron? ¡Vamos a llamar! Si suena bien, ya no me importa, nada, no me importa, nada Vuelvo a mi casa y me pregunto qué me pasa Vuelvo a mi casa y me pregunto qué pasa Yo vine aquí a vacilar, quiero bailar, voy a cantar Porque en fin no somos tan tan diferentes ¿Estás listo para el ron? ¡Vamos a llamar! 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 ¿Estás listo para el ron? ¿Estás listo para el ron? ¡Vamos a llamar! ¿Estás listo para el ron? ¡Vamos a llamar! ¿Estás listo para el ron? ¿Estás listo para el ron? ¡Vamos a llamar! ¿Estás listo para el ron? ¡Vamos a llamar! ¿Estás listo para el ron? ¡Vamos a llamar! 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 Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible Una actuación un poco increíble Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo es al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Si es que hay momentos que parece posible Una mirada un greso irresistible Mírame bien, dime quién es el mejor No te das cuenta, no son compatibles Quinta la venta y a tus ojos se miren Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo es al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!